¡Fuuh! Praticima ¿Quién se le graba? ¿Quién se le graba? El botón de red ¡Uy! La pena ¿Fuuh! ¿Está el botón? no quiere decir como juega, no quiere compartir el link de descargo hey ese mate esta ya bueno, bajamos, creo que tiene hacker es inesperable, que caca de aquí no, no tiene hacker, tiene re-hack ah no ahora viene no seas caso, tío joder, que me falta estamos bien, cu cu no 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 se hagan se rano no 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 aaaahhh te saliste wey No hombre te saliste No hombre te saliste Fue Jajajajaj Si ese es el meden hacker Sacaste a A Noise A Noise sacate Noise sacate a Noise Hola Si no vamos a sacar a Noise Lleva para 6 de 7 A Noise Una Alarje Unccullido Unccullido Una Alarje Unccullido 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 Eso es Unccullido ¡Quiero que ya está peleando! ¡Cuidado! ¡Saca el especialista! ¡Oh! ¡Pfff! 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 ¡Dale, pareces nooker! ¡Dale, kick! ¡Nomás y ya de volada! Ya sabes como trabajamos nosotros ¡Aaah! ¡Pfff! 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 ¡Aquí no lo he de volada! ¡Pfff! 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 ¡Que va a ser algo que se ve! Si la gente no me ayuda ¡No! ¡Yo, yo tampoco! ¡Me han de agotajearse a la mina! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Activo el saldo! Yo por eso no grabo ¡Suscríbete! 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 ¡Lavazo! 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 ¡Estamos feo! ¡Lavazo! 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 ¡Ahhhh! ¡Cuánto fue! ¡Eso hubo lo reterí! ¡Suscríbete al canal! 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 a los dos los pegué no maté ni uno y y el y y y y y y y y bravo team wins bravo team wins